Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexión en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Cristian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Ira Razaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta Tieselio. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que me escuchan en el norte, en Antofagasta, en la región metropolitana y también en la quinta región, en la Araucanía, en Temuco. Y más al sur, los radiovidentes patagónicos a través de Radio Polar también escuchan desde el jardín. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín y hoy día vamos a hablar de climatología, fenómenos climáticos, ciclón extratropical. Y vamos a hablar con un climatólogo, un académico, un estudioso de la climatología chilena, con quien ya conversamos hace un tiempo atrás y caminamos una tarde aquí en el jardín. Él es Martín Jack, académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción, tiene un Ph.D. en Ciencias Climáticas. También participó del Grupo de Climatología del Instituto de Geografía de la Universidad de Berna en Suiza, entre otras menciones académicas. No voy a tirar todo el currículum vitae académico de nuestro invitado de hoy. ¿Y cuál es la línea de investigación de Martín Jack? La variabilidad climática de América del Sur en diferentes escalas temporales, dinámica del clima y teleconexiones en el hemisferio sur. Muchas gracias Martín por volver a venir conmigo a pesar de que vienes todo mojado, arrastras contigo la lluvia del bio bio, por venir a mi jardín. Así es, muchas gracias por la invitación nuevamente en un contexto prácticamente opuesto al de la vez pasada y que hablamos de olas de calor. Eran olas de calor y ahora nos pasamos al diluvio, ¿no es cierto? Uno se asoma y cree ver de repente el Arca de Noé o estamos esperando a lo mejor el Arca de Noé. A ver, vamos por parte. Años de sequía, pronósticos apocalípticos de la sequía y de pronto el diluvio o cantidades de lluvia, no sé si inesperadas, pero sí cuantiosas en las lluvias anteriores, por ejemplo en la región metropolitana. Y ahora esto es un fenómeno en curso todavía, imagino que no se pueden sacar conclusiones definitivas. ¿Cómo oscilamos desde la extrema sequía a la sobreabundancia de agua, a estar inundados? A ver, explícanos un poquito eso desde tu disciplina, Martín. Sí, bueno, justamente mencionabas ahí que nosotros estudiamos la climatología en distintas escalas de tiempo. Y eso es porque, claro, por una parte lo más cotidiano es lo que nos sucede día a día, ¿verdad? Esa es la meteorología, la variabilidad del tiempo que en estas latitudes donde yo estoy ahora en Concepción, se hace sentir fuertemente, tenemos unas oscilaciones, ¿verdad?, térmicas y de precipitación muy fuertes dentro de una semana. Es una variabilidad y una variación, entonces, del tiempo que es bien maravillosa. Eso es la cotidianidad, ¿verdad?, la experiencia más propia del día a día. Pero luego están estas escalas más largas de tiempo, por supuesto tenemos el ciclo anual, ¿verdad?, que nos hace ver los cambios en nuestro entorno, en el paisaje. Pero luego está la escala interanual, como cambia esto año a año, y luego escalas decadales y mayores, ¿sí? Y la escala interanual en Chile es muy, muy pronunciada. En parte por este concepto que mencionaste también inicialmente, que son las teleconexiones, ¿no? Sabemos que fenómenos como el niño y la niña tienen incidencia en las condiciones promedio climáticas de un año en Chile, y particularmente en los inviernos, y es así como eventualmente podemos tener inviernos muy lluviosos y inviernos muy secos. Justamente se ha dado esta situación en que se ha prolongado el periodo seco, eso ya es escala de variabilidad decadal. Estamos en una mega sequía que eventualmente, en la medida que tengamos varios inviernos lluviosos, vamos a poder empezar a revertirla, ¿ya? Pero eso es algo que se da gradualmente, y no con procesos o eventos que sean puntuales de algunos días, nada más. Así que es completamente compatible que estemos en un periodo de mega sequía, pero que eventualmente tengamos eventos puntuales de mucha lluvia, incluso que tengamos algún invierno por ahí más benigno. Y esa variabilidad interanual es muy marcada en nuestro país, y lo conocemos también de nuestra experiencia de vida. ¿Esto que nos está pasando a nosotros, está pasando también, o podríamos encontrar algo análogo en otros lugares, veíamos imágenes de Brasil, las inundaciones, etcétera, lo que pasó en Alemania? ¿Está conectado o son fenómenos distintos? Sí, o sea, lo que estamos viviendo nosotros en el caso de Chile son eventos de invierno, y me gusta mucho esa expresión de la gente que dice, llueve como antes. Porque hay algo de memoria, ¿verdad?, en esta escala de décadas, que nos hace retrotraernos a principios de los 2000, por ejemplo, o eventualmente a décadas pasadas, donde teníamos eventos grandes de precipitación. Y en ese sentido, yo quiero decir que estos eventos de lluvia intensa son parte de lo que nosotros conocemos en el clima de Chile. Ahora, cuando uno habla de eventos de inundaciones como los de Brasil, por ejemplo, son eventos extremos que tienen una recurrencia que puede ser, en algunos casos, también décadas. O sea, son asuntos que han pasado en otras ocasiones, pero que se dan con muy baja frecuencia. En Alemania, recientemente también hemos tenido casos de inundaciones, en años recientes digo. Entonces, lo que quiero distinguir ahí es que, por una parte, está esta variabilidad natural, y nosotros tenemos este recuerdo del Mapocho, ¿verdad?, en un cauce con mucho caudal. Y recientemente hemos tenido nuevamente, entonces, ese rescate de ese recuerdo que estaba un poco enterrado, pero lo conocemos de décadas anteriores. Y es parte, entonces, de lo que nosotros recordamos de esta variabilidad del clima. Pero, efectivamente, esto puede contrastarse también con una tendencia mundial a eventos de mayor intensidad de precipitación en distintos lugares del mundo. Y ahí tenemos que distinguir, entonces, la variabilidad natural de la variabilidad inducida por un efecto causado por la acción humana. Por el cambio climático, ¿no es así? Por el cambio climático, efectivamente. El cambio climático que es principalmente consecuencia del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y los eventos, entonces, meteorológicos extremos, en particular, y los eventos de precipitación muy extrema en algunas partes del mundo pueden estar asociados justamente a esa nueva condición de un clima cambiante perturbado por la acción humana. O sea, este sería más bien lo que estamos viviendo, el efecto de un clima perturbado más que una normalidad de lluvia, de la lluvia de nuestra infancia. Yo, en el caso de Chile, quiero decir que, y a eso yo entonces me reflexionaba anterior, que no necesariamente debemos hablar ahora de un clima perturbado, en el fondo lo que era perturbado era esta mega sequía que nos estaba haciendo olvidar eventos grandes, ¿verdad? Y eso sí tiene una componente de acción humana, o sea, de causa humana. Pero luego las proyecciones hacia el futuro, bueno, hay que investigar hasta qué punto tenemos que considerar que en el futuro van a venir entonces eventos mucho más intensos de precipitación, como sí se está viendo de forma muy evidente en otras partes del mundo. Lo que quiero entonces enfatizar ahí es que esta atribución del cambio climático como causa de fenómenos extremos meteorológicos y particularmente lluvia más intensa está en desarrollo en el caso de Chile y es una, entonces, de las posibilidades de esperar ya de este clima perturbado, tener eventos extremos más intensos. Vamos viendo, se habla de un ciclón extratropical. A ver, se ha usado la palabra ciclón hasta se ha llegado, en la calle se habla de huracán, que vamos a tener huracanes. En los matinales de repente se tiende a usar un poco, bueno, por una forma de comunicar a veces un poquito efectiva, no siempre, pero a ver, expliquemos bien de qué tipo de ciclón estamos hablando, de la especificidad de este ciclón y compararlo con otros ciclones y por qué se llama extratropical. Claro, yo estoy bien impresionado de la capacidad que tienen los medios, ¿verdad? de instalar términos, en realidad, eso lo conocemos en otros ámbitos, pero en el caso de la ciencia ha sido muy efectivo y se han instalado así términos como el río atmosférico que todos hablaban de ello el año pasado, por ejemplo, la isoterma cero y ahora se habla mucho del ciclón extratropical y justamente esta denominación agarró mucho vuelo y fue una marca bien reconocida entonces por la ciudadanía. Ahora, la verdad es que el ciclón extratropical es un fenómeno que se refiere a un centro de baja presión en latitudes medias, ya fuera de los trópicos, a eso se refiere el extratropical y ciclón tiene que ver con una baja presión que induce un determinado sentido en la circulación atmosférica. En nuestro caso es una circulación en el sentido de las amanecidas del reloj, que si vemos un mapa ahora, en una imagen satelital del Pacífico Sur, vamos a ver entonces una espiral de nubosidad muy marcada y esa espiral entonces se ordena en el sentido de las amanecidas del reloj. Ese es el ciclón extratropical entonces, insisto, porque estamos en latitudes fuera de los trópicos, latitudes medias, por ejemplo, que ya se acercan a las latitudes de Valdivia, Concepción, etcétera. Y esos son los fenómenos que nosotros recibimos continuamente en el sur de Chile, porque justamente estos sistemas de baja presión son los que traen la precipitación, los que provocan la precipitación, trayendo humedad desde el Pacífico hasta las costas de Chile. Así que es el fenómeno más recurrente que justamente genera esta precipitación en el sur de Chile. Ahora, entonces, se le bautizó así a este, que es un ciclón extratropical en toda propiedad, y se remarcó entonces este término para hacer énfasis en que este es un evento de una gran extensión espacial, estamos hablando de miles de kilómetros en el Pacífico, ya, entonces es una baja presión de gran extensión espacial y eso tiene una repercusión en la duración de la precipitación que induce este sistema meteorológico. Es así que ahora estamos bajo con influencia de esta baja presión de este ciclón extratropical por varios días, y eso entonces induce una precipitación persistente que se ha notado particularmente en el sur de Chile. Dime una cosa, esto tú dices que se va a extender por varios días, ¿no es así? A ver, lo que hemos observado hasta ahora, tenemos como observación, ¿qué día? Hoy día, ¿no es cierto? Sería como hoy día o ayer, o ayer en la noche, el día observación de lo que pasó en la región del Bío Bío. A ver, ¿se condice con lo que se había pronosticado o hay una, o la realidad nuevamente enmienda al mapa, por decir, el territorio enmienda al mapa, digamos? O sea, ¿cómo lo ves tú? Sí, eso es un aspecto bien importante a destacar porque justamente estos sistemas que tienen una gran extensión espacial son sistemas que tienen una vida considerable de algunos días, y en este caso entonces de varios días, digamos. Y es por eso que podíamos anticipar la existencia de este fenómeno con varios días de anticipación, ya a fines de la semana pasada estábamos hablando de esto. Pero, como bien mencionas tú, uno sabe que los pronósticos meteorológicos se van ajustando, ¿sí? Se vuelven más precisos a medida que nos acercamos al evento. Entonces, cuando estábamos a cuatro días de anticipación, todavía teníamos una incertidumbre grande de cuándo iba a llegar este sistema. Y eventualmente llegaba el lunes en la tarde-noche, y finalmente llegó el martes en la tarde-noche, y eso lo fuimos viendo a medida que nos acercamos al evento. Ya hay bastantes aspectos que pueden incidir finalmente en la evolución de un sistema como este. Pero lo que sí sabíamos es que por su gran extensión espacial iba a durar varios días, entonces finalmente terminó llegando el martes en la tarde, tarde-noche, al sur de Chile, y todavía persiste su efecto de precipitación. Y tanto es así que la precipitación que vamos a tener el día sábado, sábado-domingo, ¿verdad?, en el sur de Chile y que se va a proyectar hacia el centro de Chile, incluso hasta Santiago, es consecuencia de este mismo sistema. Entonces es algo que nos está acompañando durante toda la semana. Y lo prodigioso de los pronósticos meteorológicos es que el martes, en la tarde, antes de que llegara la precipitación, había una condición meteorológica completamente contrastante. Un día incluso soleado, a ratos en el sur de Chile, que dificultaba entonces decir a simple vista que venía tanta lluvia, ¿no? Así que es parte de las ventajas que nos da tener sistemas como los de pronósticos meteorológicos. ¿Desde cuándo existen estos sistemas de pronóstico con la presión que tenemos hoy día? ¿Cuáles son los hitos de esos sistemas? ¿Desde cuándo? ¿De cuántas décadas? ¿Cuánto tiempo existe el sistema de pronóstico? El que tenemos hoy, digamos. ¿Y cuál es la diferencia que tenemos hoy con el que teníamos antes, décadas atrás? Sí. Bueno, la intención de poder pronosticar ha existido muy de la mano con el desarrollo de las ciencias de la atmósfera, ¿verdad? En un comienzo existía esta pulsión de poder anticipar qué iba a suceder, ¿verdad? Yo creo que es parte también de la naturaleza humana y de su necesidad de desarrollar las ciencias para poder enfrentarse a la incertidumbre del presente y del futuro, ¿no? Y sin embargo, en esta ciencia que es relativamente joven, digamos que hace ya varias décadas, y estoy hablando de hace unos 100 años, ya se tenían los fundamentos científicos para poder desarrollar la teoría de pronóstico. Sin embargo, algo que faltaba fundamentalmente era tener las observaciones que permiten, entonces, inicializar un modelo. Cuando uno tiene un modelo teórico, uno tiene que inicializarlo con un estado en el que comienza un sistema. Entonces, para eso tenemos que observar la atmósfera, y eso estaba muy en pañales, y por otro lado, las ecuaciones que están asociadas a estos modelos de pronóstico del tiempo son complejas, entonces no había, estoy hablando de hace 100 años, la capacidad computacional de realizar entonces cálculos en un tiempo que fuera de alguna utilidad práctica, ¿no? No nos sirve hacer un pronóstico para mañana si nos demoramos una semana en hacer. Y eso entonces ha tenido un desarrollo muy vertiginoso, ambos aspectos, el de la observación y el de el desarrollo de la capacidad computacional, y es así como después de la Segunda Guerra Mundial, los años 50, y luego ya en los años 70, ha habido entonces hitos bien importantes de desarrollo computacional y de plataformas de observación de la atmósfera que han permitido entonces ir refinando la precisión de los modelos meteorológicos. Y ahora entonces tenemos una buena anticipación de varios días para al menos saber, ¿verdad?, que vienen hitos tan importantes como lluvia persistente o como oles de calor, etc. Oye, te iba a preguntar, Martín, ¿la inteligencia artificial va a permitir que en las próximas décadas podamos tener una presión meteorológica así casi perfecta? ¿O no va a existir nunca esa previsión perfecta? A ver. Es una excelente pregunta, porque efectivamente ya hay varios intentos de aplicar inteligencia artificial a este desafío de anticipar el estado de la atmósfera. Y eso tiene que ver con métodos alternativos al de resolver estas ecuaciones tan complejas que tienen los modelos atmosféricos. La inteligencia artificial tiene formas complementarias, digamos, de poder establecer relaciones que no necesariamente pasan por tener que resolver explícitamente la física de los sistemas. Entonces es algo, es una herramienta complementaria. Y ahí la respuesta a la pregunta es que el sistema de la atmósfera, las ciencias atmosféricas, ¿verdad?, y la atmósfera en particular es un sistema que tiene inherentemente caos. Eso quiere decir que, aunque nosotros conozcamos muy bien el estado de la atmósfera, pequeñas perturbaciones iniciales pueden desencadenar entonces evoluciones divergentes del estado de la atmósfera. Es decir, la atmósfera puede evolucionar de forma caótica y no completamente determinística, ¿verdad?, después de un cierto periodo de tiempo. Pero la verdad es que nosotros no tenemos la capacidad de observar sin error la atmósfera. Siempre cuando observamos la atmósfera son observaciones incompletas. Sí. Simplemente porque hay ahí una imposibilidad material de acercarse al fenómeno. Y en este caso, entonces, no tenemos cómo caracterizar la atmósfera completamente de forma perfecta y, por lo tanto, cualquier modelo que tengamos va a partir de una aproximación a la realidad y no de la realidad completa. Y, por lo tanto, va a tener también errores en los pronósticos. Qué maravilla que exista el error y el caos, ¿ah? Que preserven y que no todo puede ser finalmente predicho y que la inteligencia artificial se convierta en la predictora de toda la realidad, ¿no es cierto? Es casi como el mapeo perfecto de la realidad. Me parece estupendo que existe un poquito de caos y un poquito de error, no solo en climatología, sino también en otras dimensiones de la vida. ¿Qué pasa con el fenómeno del niño y la niña? Entiendo que vamos saliendo del fenómeno de la niña y del niño, entrando al fenómeno de la niña. El fenómeno del niño, también entiendo que es más lluvioso, el de la niña más seco. Injusto el nombre, ¿ah? Los secos se le atribuyó a los femeninos y los lluviosos a los masculinos. A ver, ¿en qué transición estamos y de qué manera la niña va a marcar lo que viene, digamos, el segundo semestre? Es decir, ahí van a haber menos lluvia, va a ser más seco, más frío. ¿Qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir? Sí, exactamente conocemos esta relación a partir de las observaciones que hemos tenido de muchas décadas, ¿verdad? De caracterización de inviernos lluviosos, secos, neutros y del estado entonces del océano pacífico. En particular, el niño o la niña describe cuál es la situación de la temperatura superficial del océano pacífico en los trópicos. Y por eso hablamos de estas teleconexiones, porque algo que está tan lejano puede incidir en lo que sucede particularmente en el centro sur de Chile en términos de precipitación. Ese mecanismo físico está bastante establecido, entendemos por qué sucede eso, pero el punto relevante es que años de la niña tienden a ser secos principalmente en primavera y en invierno en el centro sur de Chile. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, igual con todo esto es una simplificación de la complejidad del clima, porque por supuesto hay muchos otros factores que inciden en determinar si un invierno va a ser seco o va a ser lluvioso. Pero digamos que el niño o la niña determinan una buena parte de él. Ahora, entonces es determinante saber si vamos a tener una condición del niño o de la niña y justamente eso tiene cierto rango también de anticipación. La verdad es que hace un tiempo había entonces un pronóstico de una situación de la niña mucho más contundente que el que tenemos ahora sigue estando, pero se ha ido retrasando. Digamos que el niño se resiste a retirarse y la niña, o sea, se está retirando y está en franca retirada, digamos, pero esto ha sido un proceso más lento que lo que esperábamos y por lo tanto el invierno, que para nuestros efectos en climatología ya comenzó, ya es invierno para nosotros, todavía no está completamente caracterizado como la niña. Así que esto se va a retrasar y puede ser que se retrase todavía para la transición de invierno a primavera. Así que puede ser que en unas condiciones que no sean completamente la niña, sino que más bien neutras, este efecto no sea tan contundente. Entonces se relaja un poco esta caracterización del invierno como algo completamente seco, pero con todo sabemos que vamos hacia allá. Martín, pero a ver, dijiste algo interesante de pasada. El invierno ya empezó para los climatólogos, para la climatología. A ver, ¿cómo es eso? O sea, esas estaciones no corresponden a nuestras estaciones que usamos en el lenguaje común, diario, digamos, en el sentido común. ¿Cómo se determinan las estaciones ahí? Es toda cuestión de definiciones, ¿verdad? Nosotros por comodidad usamos en la climatología la definición de que el invierno comienza en junio y termina en agosto. Una convención simplemente. Y por ahí también he escuchado que, claro, la gente se sorprende diciendo tantas lluvias y todavía no estamos en invierno, ¿verdad? Pero bueno, eso es una convención. Al sistema tierra, ¿verdad? En su rotación y traslación en torno al sol, no le importa realmente pasar un día para estar en invierno y ahí comenzar la precipitación, ¿verdad? Lo importante es que estamos en un régimen ya que se acerca más, que fundamentalmente es lo que conocemos como el régimen de invierno y para todos los efectos estos ya son los sistemas frontales de invierno, justamente los de precipitación. Así que no tenemos que ponernos tan estrictos, ¿verdad? Con esas definiciones humanas. Oye, Martín, esta pregunta no sé si la va a poder contestar, pero leí en las noticias que han habido varios eventos aeronáuticos de aviones de pasajeros que han sufrido turbulencias mayores o más fuertes que las normales, e incluso un avión donde murió un pasajero, hubo varios heridos, y a ver, turbulencias, no sé si la climatología tiene algo que decir de las turbulencias y quiero que se vea, ¿han aumentado esos fenómenos de turbulencia en el último tiempo? ¿Tiene que ver con el cambio climático? ¿Cuál es tu primera aproximación a eso? Sí, recientemente tuve una experiencia de ese tipo, nada terrible, por supuesto, pero comentábamos con algunos colegas que compartimos un vuelo que efectivamente era inusitado para el trayecto, por ejemplo, entre Concepción y Santiago. Ahora eso es muy puntual porque tiene que ver con que, por supuesto, las condiciones meteorológicas en que se produzca un vuelo pueden ser muy favorables a las turbulencias. Ahora, distinto es cuando uno ve una tendencia, considerando muchos vuelos distintos, ¿verdad? En muchas condiciones meteorológicas distintas, y uno ve una tendencia de largo plazo a que haya más turbulencias. Eso nos da cuenta que ya no depende solo de la meteorología puntual de un vuelo, ¿verdad?, sino que más bien de las condiciones generales. Y efectivamente, yo sé que ha habido estudios al respecto y que relacionan entonces el cambio climático y el calentamiento global precisamente con las turbulencias. Desconozco el mecanismo puntual ahora, pero sí lo que puedo decir es que, por supuesto, con el calentamiento global cambia un poco el perfil de temperatura global. O sea, todo se desplaza hacia una situación más cálida, pero puede cambiar quizás también algunos fenómenos de estabilidad en ciertas capas de la atmósfera. Estoy entrando en términos muy técnicos, pero eso es finalmente lo que define la probabilidad de turbulencias a grandes rasgos. Pero es un tema, me parece muy interesante que haya un vínculo con eso, pero tendría que investigar más para saber la conexión exacta. Oye, Martín, te quería preguntar, no sé si te lo pregunté la otra vez que conversamos. A ver, me imagino que para un climatólogo todo lo que está pasando en el mundo es fascinante, independientemente de que puede tener efectos a veces trágicos, efectos terribles en la naturaleza, en la vida de las comunidades, etcétera, es una época fascinante para desarrollar la climatología. A ver, dentro de todos los temas o lo que se está buscando, lo que se está indagando en climatología, ¿qué es lo que te apasiona hoy más, te interesa más? ¿O te interesaría a lo mejor tuvieras la posibilidad de hacerlo, de desarrollarlo como investigador? No sé si hay algo así como una materia oscura, así como en la astronomía, en el ámbito de la ciencia climatológica tendría que haber muchas materias oscuras, me imagino, ¿no? Si hay caos, si hay azar, etcétera. Eso quería preguntarte, para cerrar nuestra conversación. Sí, bueno, hay muchos ámbitos que me parecen efectivamente muy apasionantes, pero en particular yo creo que muchas veces uno haciendo ciencia se pregunta dónde está la aplicación, ¿verdad?, de lo que uno investiga. Hay disciplinas científicas donde eso quizás no es muy evidente. En el caso de la ciencia atmosférica, en particular de la meteorología, tiene esa conexión, ¿verdad?, con la realidad, con los ecosistemas, con los seres que habitan el planeta, bastante directo. Tanto es así que hay algunos colegas que definen la meteorología, por ejemplo, como una ciencia que está destinada a salvar vidas. Me parece también bastante interesante ese enfoque, yo no lo había visto así. Y en ese sentido, la investigación de eventos extremos me parece muy, muy interesante, muy fascinante. En particular, por ejemplo, aquellos que pueden inducir o grandes precipitaciones que causan inundaciones y estragos, o por ejemplo, que causan eventos muy extremos de calor que también pueden tener impacto, como sabemos, en nuestro territorio asociados a incendios forestales o a otro tipo de manifestaciones también. Así que la investigación de esos eventos extremos y de cuáles son los mecanismos que los causan me parece muy motivante. Y ahí también nuevamente está esta conexión con este concepto de teleconexiones que tiene que ver con mecanismos físicos remotos que pueden darnos señales con suficiente anticipación en el tiempo para reconocer que se está gestando un evento extremo. Eso me parece muy motivante y también, bueno, de alguna aplicación práctica también. Bueno, hay climatología para rato, afortunadamente. Muchas gracias, Martín, por haber venido esta tarde lluviosa, sobre todo ahí en la región del Bío Bío, donde tú estás, a mi jardín. Martín Jack, académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción, comentando los últimos eventos climáticos de esta fascinante disciplina que es la climatología. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde, Martín. Bueno, muchas gracias a ustedes y esperemos que la lluvia nos traiga vida, sobre todo. Desde luego, siempre hay que decir bendita lluvia, siempre hay que decir bendita lluvia. Nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí, cuando vuelva a abrir a las 8 de la tarde la verja de madera de mi jardín, de mi jardín llovido. Nos encontramos mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes, a las 20 horas, en Radio Pauta, cuando comience de nuevo desde el jardín. Una presentación de Fundación Ira Razaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica. La historia, la cu Hao Guadal... La carta. País план. La carta. La carta. La carta. Lapa. La carta. La carta. 건 autor. La carta. La carta. La carta. La carta. Gracias.